Miren nada más, bueno no, yo me siento así iluminada por los dioses del rock and roll. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto verlos acá. Los voy a acomodar un poquito más hacia acá. Bueno, qué felicidad tenerlos acá. Para nosotros estamos muy contentos y yo más que motivado para recibir este reconocimiento porque me han dado muchos reconocimientos de intérprete o a la persona. Pero realmente es la primera vez que me van a dar un reconocimiento como compositor. Y eso me tiene muy contento. Y venimos de volada porque nos vamos inmediatamente terminando el evento porque vamos a tocar el viernes en el Teatro Telmex en Guadalajara y luego el domingo en la Feria de Colima. Ella es la que hace todo, yo nada más doy de gritos y digo babosada. Bueno, y es que además, bueno, no podemos de verdad nosotros visualizar al grande Alex Lora sin ti definitivamente. Así que este reconocimiento pues obviamente también pues es para los dos. Son una pareja que son un ejemplo para muchísimos mexicanos no solamente por cómo alzan la voz sino por cómo han llevado de verdad su relación. Muchas gracias. Yo la verdad muy orgullosa de este señor porque bueno, yo digo, creo que se lo merece. Se merece porque ha dedicado toda su vida a hacer música. Todos los días lo ves con la guitarra, todas horas lo ves componiendo todo el tiempo y realmente ha dedicado toda su vida a la música, a su público, a amar a la Virgen, al rock and roll y a su familia. Como dijera, ese célebre pugilista, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Y estábamos hace un momento entrevistando a Camilo con quien acabas de escribir Rock and Roll Express y justamente le preguntaba cómo era trabajar con un grande del rock como tú y me decía que bueno, que era una cosa maravillosa. Pero te quería preguntar justamente, bueno, a los dos, la parte de la disciplina. ¿Cómo sucede que uno piensa qué onda, no? Porque ustedes ven un rocarrolero y te imaginas cuando empezó Three Souls in My Mind, ¿no? Y todo ese rollo y dices, no, pues era un rollo, era nada más iban de fiesta. No hay disciplina, no hay avance. Y mi domadora y yo, de hecho, hemos compuesto un par de rolas juntos. Bueno, un par, varias, como Gandaya. Prueba de amor. Prueba de amor. Y bueno, con la de todos, necesitamos de todos. Necesitamos de todos. Y ahora con Cirilo, pues compusimos esa de Rock and Roll Express, que es la que estamos interpretando ahora. Va a estar Cirilo con nosotros allá en el Auditorio Telmex en Guadalajara el viernes y el domingo en la Feria de Colima. A ver, y les quiero preguntar la importancia de pertenecer a una sociedad y de hacer las cosas más formales como en esta ocasión pertenecer a la sociedad de autores y compositores de México, ¿no? Que eso también, pues es un techo y, como decías un momento, el maestro, un árbol que protege a los autores. Es un privilegio y un honor para mí pertenecer al consejo. Y en esta ocasión que me den el reconocimiento, me siento muy motivado, súper contento. Y es un honor porque a los que se los han dado antes, pues son súper compositores, ¿verdad? Entonces, me siento más que contento y quiero agradecerle a Dios, a mi domadora, a la virgencita y a mi mamá, que fue la que me dio la vida para poder estar en este momento. No, pues qué maravilla que te den este reconocimiento. Ahora me gustaría que me dijeras así, en secretito, bueno, no tanto porque nos están viendo todos, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué canción es la que te sigue enamorando que cante? Que lo sigues escuchando que la canta y ¡ay! se te cae la baba. Pues tiene tantas que, la verdad, ni a cuál irle, pero, bueno, él me compuso algunas. Me compuso la de muñeca. Nunca digas que no. Nunca digas que no. Pobre soñado. Triste canción. ¿La que te enamoras? Pues no sé todas. O sea, no tanto porque cuando tú no estás es la que más, de las que más me gustan, la verdad. Sobre todo estando en el escenario con la gente, toda esa retroalimentación. Con la gente es increíble. Es increíble. Muy bien. Pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. ¿Eh? Que sí que la pasamos. Somos felices, pero vamos a ser más felices todavía. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Pasen, pasen por aquí. Felicidades a todos los que van a recibir el reconocimiento. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Y que viva el Rocarrán. Gracias. Miren. Vamos a continuar con esta celebración a la música y a sus compositores. Estamos llegando al final de esta entrega de reconocimientos. Y qué mejor hacerlo con aquellos que han sido embajadores de la música mexicana alrededor del mundo y que hoy homenajeamos en vida. Veamos más acerca del reconocimiento gran maestro. Trayectoria que ha traspasado fronteras, que ha conquistado en múltiples escenarios a miles de personas y que ha permanecido en el tiempo. Detrás de una vida entregada a esta profesión, existe un artista que con sus canciones ha tocado vidas. Esta noche, Sacan, galardona con el reconocimiento gran maestro al autor que con talento e inspiración ha puesto en alto el nombre de la música mexicana, siendo su obra un referente a nivel internacional. Me llena de alegría y admiración el presentar a todos ustedes al compositor que esta noche es acreedor al galardón, gran maestro. Alex Lora nació un 2 de diciembre en la ciudad de Puebla. Es cantautor, uno de los principales exponentes del rock mexicano y líder de El Tri, grupo pionero del rock and roll en español, que cantando en su propio lenguaje dio identidad al rock hecho en México, logrando así convertirse en la bandera de los jóvenes. Antes del tri, Alex interpretaba canciones de su autoría en inglés con las bandas Los Avengers, Music Bottles, Middle Age y Three Souls in My Mind, con la que comenzó a tocar de manera oficial el 12 de octubre de 1968, haciendo historia gracias a su participación ante más de 300 mil personas en 1971 en el Festival de Rock y Ruedas de Abándaro. Con talento indiscutible y temas que han trascendido generaciones, estratos sociales y fronteras, entre ellos Triste Canción, Pobre Soñador, escrita en colaboración con Felipe Sousa, Niños Sin Amor, ADO, Las Piedras Rodantes, Oye Cantinero, Metro Balderas, Cuautoría con Rodrigo González, Parece Fácil, Todo Me Sale Mal, Nunca Digas Que No, Virgen Morena, Cuando Tú No Estás, Nostalgia, Contigo Me Conformo, El Vicioso, En Cuautoría con Sergio Herrera, Perro Negro, Chavo de Onda y Muchas Más. Alex Lora se convirtió en parte fundamental e ícono del rock en español. De la mano del tri, abrió los caminos del éxito para este género, ya que fue la primera banda en lograr un disco de oro en nuestro país, en tocar y grabar un álbum en una cárcel, en hacer giras por Estados Unidos, en ser nominado al Grammy sin sonar en la radio, en adaptarse a los nuevos tiempos de la industria discográfica y en formar su propia empresa dentro del terreno de la independencia. Ha llevado su música alrededor de nuestro país y del extranjero a través de festivales como Manzanillo Live, el Internacional Cervantino y en varias ocasiones al Vive Latino en México. Vivo por el Rock 9 en Perú, Cosquín Rock y Quilmes Rock en Argentina, el Grand Prix y Long Beach en Estados Unidos, así como el primer encuentro de rock iberoamericano en el Palacio de los Deportes de Madrid, España, por mencionar algunos. En el ámbito cinematográfico ha participado, entre otras, en las películas, como ves, la banda de los panchitos, The Dead Sleep Easy, Nick Té, Coco y Un Año Perdido, gracias a la cual la Academia Mexicana de Ciencias y Artes le otorgó el Ariel como mejor tema de película por Las Piedras Rodantes. Asimismo, es protagonista de los documentales Resistencia y Alex Lora, esclavo del rock and roll y National Geographic, estrenó su serie biográfica, Bios, vidas que marcaron la tuya. Entre muchas otras distinciones, cuenta con discos de oro, platino y diamante, un billete de lotería y un boleto del sistema de transporte colectivo Metro, la aprecia el lunes del auditorio por mejor show de rock en México. Música Las medallas Pedro Infante de la Asociación Internacional de Mariachis Al mérito artístico otorgada por la Asamblea Legislativa del DF y de Florida del Inca de Perú Una estrella en el Paseo de las Luminarias en Las Vegas En donde fue decretado el 23 de octubre como Día de Alex Lora Así como un Grammy Latino a la excelencia musical Fue nombrado poblano distinguido por el gobierno de su estado natal Y huésped distinguido en Lima, Perú Mientras que el condado de Miami proclamó al 10 de noviembre como Día de Alex Lora Entregándole las llaves de la ciudad y la alcaldía de Los Ángeles, California Hizo lo propio al designar al 5 de mayo como su día Y nombrarlo embajador de los poblanos en el exterior Además, por toda la antorcha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Han colocado estatuas en su honor en la concha acústica del Parque Agua Azul de Guadalajara En el Andador Cultural de Puebla En la Plaza México de Los Ángeles, California Y en el Paseo de los Compositores y el Museo de Cera de la Ciudad de México También están plasmados la historia de la banda Sus canciones y por supuesto, su inspiración La Virgen María En un mural vertical ubicado en la Plaza de Tlaxcuaque de la capital mexicana Por su parte, la Sociedad de Autores y Compositores de México Le otorgó en 2008 el reconocimiento Trayectoria 25 y más Por su carrera como autor Este reconocimiento no es tanto para mi persona Sino para toda la raza que nos ha apoyado Durante tres décadas y media de rocarolear Además de ser creador y compositor de todos los temas del Tri Una leyenda viva que llena auditorios Un fenómeno social Un vocero del pueblo mexicano Y un guadalupano de hueso colorado Alex Lora es un gran ser humano Caracterizado también por su labor social y altruista Así como por su decidida participación En la lucha por la defensa del derecho de autor Durante sus cargos en Sagen Como vicepresidente del Comité de Vigilancia de 2002 a 2014 Y como vocal del Consejo Directivo desde 2015 Como asegura Alex Una trayectoria en la música parece fácil Como dice el título de una de sus canciones Pero ha sido un largo peregrinar de cantar y expresar Lo que otros no se han atrevido a mencionar Un sinnúmero de experiencias vividas Y de historias que contar Ha compartido el escenario con músicos y bandas De la talla de Eric Borgon y The Animals Johnny Winter Kenneth Heed John Jed The Colt Ramones Chuck Berry Sammy Hagar Creedence Clearwater Revival Y The Rolling Stones por mencionar algunos Y ha participado con infinidad de personalidades de la música Como Armando Manzanero Y que los ricos se hacen pobres Mientras yo soy un alma ¿Qué? Soy un soñador Y el da un beso por mis sueños Por mi forma millonaria Ven y vivir Mi belleza se compone de una flor Es así como disfruta un soñador Alex Sintek Carlos Santana La Sonora Santanera El Mariachi Vargas de Tecalitlán E innumerables rocanroleros como Andrés Calamaro Charlie Montana Rodrigo Olevario Guillermo Briseño Javier Batis Panteón Rococo Maná Los Auténticos Decadentes Liren Roll Tex Tex El Aragán Rodrigo González Enrique Búmburi Miguel Ríos Café Tacuba Ritmo Peligroso Jaguares Los Rabanes Ratones Paranoicos The Doors Y muchos más Haciendo reclamos de justicia Con gritos de esperanza Y guitarrazos de amor Que han hecho que la gente se olvide de todo por un momento Y que grite con él Y él va a tocar Medio siglo de historia Que festejaron en octubre de 2018 Con un magno concierto en el Palacio de los Deportes Ha representado para el gritante Fundador Y guitarrista de El Tri Alex Lora Un inagotable cúmulo de anécdotas y experiencias Que no han posicionado no solo como pilar Sino como piedra angular Del rock nacional Por ello Sagen Lo reconoce como el gran maestro Muchísimas gracias maestro Alejandro Lora Por entregarnos su música Por hacernos vibrar por medio de sus canciones Nuestra admiración y gratitud para usted maestro Alejandro Gracias ¿Estamos siendo felices? Yo no sé ustedes pero yo estoy muy feliz realmente Me embaraza el gusto y la emoción Y es un orgasmo de felicidad Estar aquí con ustedes esta noche Y recibir el reconocimiento que le han dado a grandes compositores Me siento muy halagado y muy contento Porque me han dado otros reconocimientos Al intérprete, al personaje Pero de compositor Nunca me habían dado un reconocimiento Mucho menos tan importante como este Quiero dedicárselo a mi domadora Que es la que hace todo Ella es la que hace todo Yo nada más doy de gritos y digo pendejadas Y a mi hija, a mi familia, a mi hija y a mi domadora Que me apoyan Y me han apoyado en todas mis pendejadas Y principalmente pues A la Virgencita de Guadalupe Que es la que me ha dado la inspiración Para inventar las rolas que ha inventado Y la salud para cantárselas a la raza durante 50 años Principalmente a ella y a Dios Y a mi mamá que fue la que me trajo al mundo Para estar en este momento con ustedes Estoy muy contento y agradecido Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Muchísimas gracias a mis compadres A Memo Ríos A mi compadre Javier A Elvira Que vinieron a apoyarme Y principalmente a toda la raza Que ha musicalizado su vida con mis rolas Que Dios los bendiga Y que viva el racán Y que viva la carna Bravo Alex Te despedimos con un inmenso aplauso Y sí que vive el rock and roll Tu familia Bravo, bravo El aplauso muy fuerte Gracias Alex Pero que crees Queridísimo Alex Queremos rock Y te tenemos una sorpresota Maestro Lora Que crees Para ello